Vamos atrás. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señora secretaria, señores secretarios, señor subsecretario. Señalar que con respecto a temas de seguridad y debido a las distintas denuncias que aquí hicimos en estas conferencias a lo largo de tiempos cercanos, se generaron más de cinco fichas de Interpol y 30 órdenes de aprehensión no cumplimentadas. Esta situación ha puesto en riesgo la vida de los denunciantes, dentro de los cuales me incluyo. Se han presentado tres ejecuciones posteriores a esto y además hay un clima de inseguridad en alguna región. En semanas anteriores le pedí al presidente de la República la oportunidad de acercarme con ustedes para integrar todo ello, que también confiere cuentas congeladas y en fechas recientes más de 200 cuentas bloqueadas. Entonces, estamos hablando de una fuerte organización criminal con presencia regional, de lo cual en una oportunidad del año pasado tuve la oportunidad de comentar con el comandante de la Guardia Nacional, motivo por el cual me siento obligado a acercar esta información debido a que la última ejecución fue el día 10 de diciembre. Ante todo esto, si me dieran ustedes la oportunidad el día de hoy por la tarde o mañana, dependiendo de sus actividades, de poder integrar toda esta información, que referiría también investigaciones tanto del fuero local como del fuero federal. Eso es en primera instancia. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias.